Este 2021 en Ciudad de la Tacunga Online nos renovamos. Sigue nuestra información de primera mano con acontecimientos de noticias locales, nacionales e internacionales. Te invitamos a ser parte de nosotros. Este año tenemos muchas sorpresas para ustedes. Entrevistas, opinión, noticias, análisis, entretenimiento, deportes y cultura. Síguenos en nuestras redes sociales y conéctate con nosotros. Facebook, Ciudad de la Tacunga Online. Twitter, arroba C-L-Online. Instagram, Ciudad de la Tacunga Online. CDL, comunicamos para servir.